Buenos días, pues miren, gracias a Dios pues ya están aquí los limones. Estamos empezando a cortar otra vez para ir a vender y este, pues es, es limón, este, de calidad, o sea, es limón, este, que no tiene nada de, nada de químico, ¿sí? Sí, estamos muy, este, muy felices por las bendiciones que Dios nos da, son, este, como se les dice a los limones, bueno, a la verdura, la siembra y la, químicos, este, se me olvida. No tienen nada de, eh, de químicos ni tratamientos de nada, entonces ahorita pura agua, estiércol de chivo, este, pues todo el desperdicio que sale de la casa, pues lo hacemos en la composta. Ahora, eh, mañana me voy a dedicar a sacar toda la tierra de la, del pozo, es, este, la composta para acarrearla en la carretilla y traerla acá para cada, para echársela a las plantas. Y, este, igual voy a, este, a juntarle, vamos a hacer unos panqués para que salgan cascarones de huevo y ese es el calcio que le echamos a nuestros arbolitos, o sea, que no le echamos otro químico por ahorita. Ahora, sí, lo que nos sorprende es que, ¿por qué no está saliendo la, la cascarita amarilla? Pero sí, de hecho dicen que es por el, por el sol y porque, pues, este, falta de calcio. Dicen, no sé, ¿verdad? Yo soy nueva en esto y en lo que me doy cuenta en es, últimamente está saliendo con la cascara amarilla. A, pues, alguien que vea mi video, mi video y que tenga una respuesta o consejo, pues, ahí recibimos consejos, ¿ok? Eh, igual estamos, este, ya listos para empezar a comprar los juguetes, ya de regreso, gracias a Dios, aquí en Iscamilpa. Vamos echándole muchísimas ganas a, al trabajo y, este, ahorita, ahorita tengo una despensa que ir a entregar a tercera edad, de ahí de Chiautla. Y, este, y vamos echando los kilos también de ganas, ¿verdad? Para nuestra gente, no nos, no nos olvidamos aún en la distancia, aunque estaba muy lejos de acá, hasta Playa del Carmen. Eh, pues, sí, este, pensando y siempre recordándoles por los videos, pues, que estamos echándole ganas con lo de los juguetes y también con las despensas. Pues, bueno, no sé, este, qué opinen, qué consejos nos dan, eh, no se reciben piropos, jajaja, que empiecen que mi reina, que no sé qué, no, bueno, es que no nos hagan sufrir, no es cierto, es broma. Es que, este, hay veces que nos mandan, como que nos hacen sentir, nos chivean, eh, bueno, ajá, entonces, seguimos, seguimos, seguimos con el trabajo de Limón, con el trabajo, bueno, les sigo comentando. Bueno, quiero, este, recalcar nuevamente, que vamos a seguir vendiendo comida ahí en la barranca Chilcho, ahí en, ahí en la barranca, eh, donde estaban los pozos, ajá, no se les olvide, vamos a vender comida casera, toda, vamos a seguir con la comida casera. Y, primero Dios, los sábados, este, vamos a vender pozole, le vamos a poner sábado pozolero, porque cada sábado vamos a vender pozole, espero que les agrade, pozole blanco, eh, es el que lleva, este, pues, este, carne de puerco. Si alguien nos sugiere, no sugiere, porque recuerden que es un pueblo pequeño y que, pues, no podemos hacer tanta comida y que se desperdicie. Si van a querer pozole de pollo, también pueden sugerirnos o mandarnos un mensajito. Quienes quieren pozole de pollo, porque mucha gente está, pues, tiene la diabetes o llevan una dieta que les hace mal la carne de puerco, pues, igual que nos sugieran quienes quieren, este, pozole de pozole, pero de pollo, ok, y va a llevar su lechuguita, rabanitos, aguacate, chilito, limón, orégano, al gusto de ustedes. Pero sí, sí, no vamos a perder el, el, pues, el, verdad, de que ya nos estábamos acostumbrando a, a la comida casera, ahí en este, ahí en la, en la barranca donde la acaban de apavimentar. Les voy a hacer un video donde nuestra calle, desde la entrada donde está la Virgen de Guadalupe, ya está, este, pavimentada al salir, desde donde empieza, este, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, hasta la salida rumbo al bachiller, rumbo a la primaria, todo eso ya está pavimentado, ok. Pues, ya saben, estamos al día, al día de nuestro pueblo, es lo que les encanta. Sé que muchos no veían los videos de Playa del Carmen, de Cancún, de Cozumel, de, de donde andaba, porque, pues, son lugares turísticos y dicen, pues, no, 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 yo no soy de allá, no, no es que no sea uno de allá, o no, o no, o no sé, pero eso, este, es nuestro país, es nuestro México, o sea, nuestro país México tiene muchos lugares hermosos, muchos lugares donde no conocemos todos. Bueno, algunos les tienen miedo al mar, pero, pues, por medio del video, pues, lo pueden ver. Ajá, entonces, este, yo les invito a que vean los videos de donde ando, para que ustedes vayan conociendo nuestro país, y que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de nuestro país México, porque tiene muchos lugares hermosos y que no los valoramos, debemos de valorar toda esa hermosura, todo ese paraíso, yo les digo que es un paraíso. Y sí, me han comentado que, ¿por qué no muestro lugares donde hay gente de bajos recursos? Es como todos, amigos, es como todos. En cada estado, en cada pueblo, en cada rancho, hay lugares o hay personas que tienen una economía, más o menos, y hay lugares o personas que no tienen la economía, como dicen ustedes. Pero, pues, eso es un comentario, eso son cosas que uno dice para que vean que en donde quiera existe, pues, la pobreza, ¿verdad? Y, de hecho, luego decimos que los que tienen mucho dinero, pues, son ábaros o son codos, y, pero, pues, sí, luego a veces uno piensa, ¿no?, porque dices, como yo ahorita, vean, estoy con lo del limón, pero ¿cuánto no me voy a gastar de pasaje para ir a Chiautla? ¿Cuánto es? Son ciento, ciento sesenta pesos, ajá, de ida y vuelta. Entonces, si llevo los puros limones, no me va a salir ni para el pasaje. Entonces, yo aprovecho cuando voy a hacer mis compras, por ejemplo, que ahorita tengo que ir a comprar cosas que necesito para la comida, cosas que necesito para la despensa, tengo que salir, o sea, o ir a hacer un pago, o ir a recibir un envío, o etc. Es cuando aprovecho y llevo mis limones, aprovecho a venderlos, o sea, no es cosa de que yo esté, este, para que vean que, pues, se le gana mucho, sino que uno lo hace aprovechando a hacer muchos trabajos, o sea, voy a hacer, hay un señor que me dice, miren, yo vendo carne, y si usted se interesa, yo le doy carne y usted denme limones, es como si fuera un trueque. Y miren, son nuestros limonzotes, no, no es algo, vean, vean, como están de grandísimos, ok. Eso es lo que me sorprende, que no valoramos nuestro trabajo. No, es orgánico, ya me acordé, este limón es orgánico, es un limón muy bien cuidado, nada de químicos, nada de, lo único que le echamos son las plagas, o sea, si tiene animalitos como la chilasca, pues, se la echamos abajo, en un, donde tiene una entradita para la chilasca, y ahí es cuando le echamos el, el fulidol, para que se muera la chilasca, y no dañe la planta, no se coma el retoño. Y mañana, primero Dios, voy a sacar toda la, este, la composta que tengo, que me falta sacarla y echársela a la planta. Eso también no es químico. Todo el desperdicio, el estiércol de chivo, tierra, agua, todo eso, y pasto, o sea, como sacate, todo se va revolviendo, se va revolviendo, y ya tengo más de cuatro meses ahí guardada esa tierra. Entonces, esa es la que ahorita le tengo que echar a la planta, igual limpiar cada limón, cómo se va trabajando el limón, ustedes saben que tiene, pues, este, se le tiene que ir limpiando, como miren, aquí ya hay mucho jehuite, ahí tengo ya los chiles, luego les hago un video de los chiles, igual los tengo que vender, o los tengo que embolsar y meterlos al refrigerador, porque, pues, para que me duren, y si alguien se interesa venir a traer, o me mande un mensajito por Facebook, que digan, sabes que yo quiero un kilo de chile criollo, pues, con gusto se los vendo. Yo sé que ahorita están llegando muchos paisanos de Estados Unidos, y que se les antoja la salsa, pues, aquí estamos vendiendo limones, y vendiendo chile criollo, ok? Estamos a sus órdenes, ya saben, no, no, este, no dejamos de trabajar. Siempre, siempre hay que echarle ganas a la vida, al trabajo, todo tiene un, este, verdad, un, un porqué. Entonces, si tú tienes, como dice, hay una comentarista, o cómo se dice, psicóloga, que dice que ella fue violada, y ahora es empresaria millonaria, etc. Entonces, bueno, es su suerte y es sus ganas que le echó de hacer. Pero ella dice, mientras tengas un techo donde vivir y qué comer, qué más le pides a la vida. Dice, si yo me puse a trabajar, y porque me vi en la necesidad, porque no tenía que comer. Entonces, si nosotros tenemos un techo, y qué comer, y tenemos todas estas bendiciones que Dios nos da, y de trabajar y trabajar, o sea, no tener, yo ahorita que, por ejemplo, digo, ay, voy a ir a vender mis limones y ya me voy a ir a comprar este, unas cervezas, tequila, el vicio. No, 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 no. Hay que pensar positivamente. Ese dinerito que tú estás gastando, que te estás perjudicando tu salud, ¿qué es lo que pasa? Pues lo estás tirando en la basura. En cambio, si tú vas y compras, pues, la despensa para tu familia que necesita, pues sí, nos damos, bueno, yo también digo porque ya en playa me eché una bebida ahí que ya medio voy aprendiendo, pero no para invicio, ¿verdad? Pero sí, o sea, te puedes, un antojo de una cerveza, o sea, ya como un antojo. Recuerden que el alcohol, el cigarro y todo eso, pues nos daña nuestros pulmones, nuestra salud. Y acuérdense que cuando ya no está enfermo y viejos o viejas, ya no nos hacen caso, ya no nos tienen paciencia, nos gritan, se cansan de uno de los hijos o familiares o quien nos cuide, hasta, bueno, hasta de quien les pagas para que te cuiden también, se aburren, se cansan de estar soportando así, y que estés enferma o que tengas algo, ya no te tienen la paciencia de cuidar. Entonces, por eso ahorita que Dios nos da la vida, la salud, un techo donde vivir y que comer, y trabajo y cosas, pues bendiciones, para mí son bendiciones que nunca pensé que íbamos a tener agua, y ya tenemos agua, gracias a Dios, que nunca pensé que iba a tener mi huertita de limones cerca de mi casa, a unos pasos, fíjense, qué bendición tan grande, tan hermosa que Dios me da, que yo me siento feliz, bendecida, o sea, qué más le puedo pedir a Dios, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, o sea, trabajo, vamos a empezar a vender comida, o sea, que no se nos cierre el mundo a nada, hay que trabajar y trabajar, y no se olviden que pronto voy a hacer unos videos al río, porque ya ahorita ya está limpia el agua, todavía nuestro campo se ve un poquito verde, como los años anteriores que siempre estaba todo seco, maltratado, pues ahora que me vine en el autobús, bueno, la combi, perdón, de Cheucla para acá, todo eso, todavía hay unos árboles verdes, todavía se ve bonito el paisaje. Bueno, me despido, y sigo invitando a que vean mi canal de La Nena Blogs, y cocinando y recordando con Francis Blocks, de hecho, me tienen que buscar como Marcela Jiménez Bernabé, La Nena Blogs, porque en el camino encontré varias personas, en el transcurso del camino, en el autobús de Mérida, perdón, de Playa del Carmen para acá, me encontré unas así platicando, me dicen, ay, ves que yo ya la busqué, y dice, y la voy a buscar, bueno, entonces búsqueme como Marcela Jiménez Bernabé, La Nena Blogs, y ahí me encuentra, y puede ver los videos, y se puede usted suscribir, y en el camino se suscribieron tres o dos, algo así, porque apenas íbamos mi 880 suscriptores, 81, algo así, y gracias a Dios ya llevamos 884, ya nos falta un poquito para los mil, pero yo les he comentado, a nosotros lo que nos gusta, que crezca nuestro canal, para seguir ayudando a nuestra gente, para que vean los videos, para que los compartan, y que otros, en otros países, en otros lugares, que hay gente, que nunca ha hecho videos, y que tenga ganas de ayudar a su gente, a su pueblo, o sea, queremos contagiar, contagiar a nuestra gente, al ser humano, que tenga un gran corazón, de ayudar a su propia gente, si tú vives en Brasil, Canadá, o X país, y tienes el tiempo, y las ganas, y el amor a tu pueblo, haz videos, ayuda a tu gente, con despensas, pero, de corazón, y como digo yo, si tú lo haces con mucho amor, pues todo te sale mejor, oye, hasta me combinó, bueno, que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga, abrazos y besos para todos, saludos desde nuestro pueblo, y hermoso Iscamilpa, de Guerrero Puebla, bonita tarde.